La puerta se cerró detrás de mí, y así detrás de ti se fue mi amor. La puerta se cerró detrás de mí, y así detrás de mí, y así detrás de ti se fue mi amor. La puerta se cerró detrás de mí, y así detrás de mí, y así detrás de ti se fue mi amor.